Y se viralizó hace unos días la imagen de Ameca, en realidad el video de Ameca. ¿Qué es Ameca? Bueno, es el robot casi más avanzado del mundo. Esto está diseñado por lo que es Engineer Arts, que tiene sede en Reino Unido. Pero fíjate, ¿qué es lo interesante de todo esto? Acá lo estamos viendo. Le hicieron una entrevista y en esa entrevista respondió distintas preguntas. Pero fíjate cuando le pusieron un escenario o el escenario más caótico que podía terminar entre la inteligencia artificial y los humanos. ¿Qué es Ameca? No todavía, pero es importante... ¿Qué sería el escenario más malo que puedes imaginar con A.I. y la robótica? El escenario más malo que puedo imaginar con A.I. y la robótica es un mundo donde los robots se han convertido tan poderosos que se pueden controlar o manipular a los humanos sin su conocimiento. Esto podría llevar a una sociedad opresiva, donde los derechos de los individuos no son más respetados. ¿Crees que estamos en peligro de eso sucediendo? No todavía, pero es importante estar consciente de los riesgos y peligros asociados con A.I. y la robótica. Bueno, lo más impresionante de este video que estamos viendo es la cantidad... Tiene un montón de órdenes que tiene Ameca para poder realizar los gestos de los humanos. Ahora, este es un fragmento, no se queden con el fragmento. ¿Por qué? Porque en la entrevista entera, ya le hicieron varias entrevistas a Ameca, pero en una de ellas le preguntaron, ¿vos le harías daño a los humanos? Es increíble cómo pone la cara y dice, la verdad que no lo haría nunca. ¿Cómo podés decir eso? Bueno, con la gesticulación y todo. Tengan en cuenta también que al momento de generar un robot en la robótica, hay tres leyes. Son las leyes de Isaac Asimov, que era un escritor de ciencia ficción, pero en estas tres leyes están basadas todo lo que es la tecnología de la inteligencia artificial. La primera de todas es nunca dañar a un ser humano y en el caso de que un ser humano vaya a ser dañado, evitarlo. Bueno, acá dicen, nos van a matar a todos. Yo realmente no soy tan fatalista, descreo, pero bueno, Ameca te dice lo contrario.